Música En el marco del proyecto de mejora de la formación en ciencias exactas y naturales en la escuela secundaria que coordina la unidad de vinculación educativa del Centro de Política y Territorio se está realizando una serie de encuentros destinados a profundizar la articulación de la UNAJ y la escuela secundaria en el área de matemática La propuesta de estos encuentros es potenciar la inclusión de las herramientas tecnológicas en las clases de matemáticas Participan de los encuentros docentes de las 20 escuelas secundarias y técnicas que forman parte del proyecto desde el año 2014 Una cuestión que siempre tomamos en cuenta para estos trabajos conjuntos es organizar trabajos donde no sea la universidad la que plantea qué es lo que se debe hacer a la escuela secundaria sino todo lo contrario, trabajar colaborativamente juntos para profes de la universidad profes de secundaria, ponernos a pensar en lo que es la enseñanza de la matemática en este caso con la compu, en relación a los trabajos que pueden llegar a hacer los alumnos Nosotros desde nuestra postura, desde la cátedra y también en estos encuentros con los profes queremos compartir nuestras ideas, nuestras experiencias previas en relación a que consideramos que es una herramienta muy importante para trabajar pero no deja de ser un recurso más y hay que saberlo explotar, hay que saberlo utilizar en clase El balance que hacemos hasta ahora es positivo sabemos que falta mucho por trabajar, mucho para hacer, para discutir este recién es el segundo encuentro con profes que hacemos este año, tendremos dos más pero lo consideramos positivo en cuanto a que se ha formado un grupo de profes con genuino interés y que han participado el año pasado y han vuelto por más para seguir ampliando las discusiones para contar las experiencias que han tenido ellos con los alumnos y para repensar entre todos un poquito este tipo de situaciones y seguir trabajando juntos En un principio son cuatro encuentros estamos perfeccionándonos después vendrán los encuentros de física, de química ya se hicieron encuentros de biología talleres de museos la verdad la universidad está participando muchísimo en esto y son 20 escuelas que participan del proyecto la verdad nos aporta una barbaridad porque no estamos acostumbrados a trabajar con tecnología no estamos entradas de complicación no estamos ahorrastando es Gracias por ver el video.